Besar, cazar, matar y ñeque, ñeque con personajes de Dragon Ball Uff, topo A topo lo reviento y puedo decir que he destruido a un dios de la destrucción Destruido a un dios de la destrucción, bueno, no entiendo nada Eh, va, siguiente ¡Oh! ¡Uh, uh! Vale Aprovecho Y ñeque, ñeque Aprovecho He aprovechado He aprovechado, lo siento Uff Uh, un besito Un besito, a ver si se me... Si se me introduce algo de su poder Y ya creo que solo me queda casarme ¿Con quién me voy a casar? ¿Con mi estancia tan bueno? Es mi sugar papi, me gusta Besar, cazar, matar y... Con personajes de Dragon Ball Empecemos Hostia, el abuelo Gohan Y quizás tiene fortuna Y es un sugar papi Así que me caso con él Va, siguiente Me da igual todo, va Eh, Dodoria, qué asco, tío Lo mato Fuera, tío Dodoria, fuera, tío A tomar por culo Eh... Me cago en todo Mira, tío Lo beso No puedo, tío Porque sonaría rollo... Va, último Último Por favor ¡Vamos! 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 Besar, cazar, matar y ñeque Y ñeque con personajes de Dragon Ball Empecemos por el primero Uff, Freezer Y... Igual si me caso con él Tendría bastante dinero, ¿no? Bueno, dinero sería bastante rico Aunque bueno Mmm... Venga va, me caso Me caso con él Me caso con Freezer Me da igual Voy a tener que hacer cosas con alienígenas O sea que... Uff, Krilin Krilin Pues mira Pues te doy un besito en la calva Le doy un besito en la calva Krilin No, así tontito Tal A ver, bra Es una niña, tío Es una niña, tío ¡Joder! Me cago en todo... Mira, la mato Y por último el ñeque ñeque Por favor, por favor Guaifu Por el... Bueno, boqueta Un dos por uno Ya que me chingo a alguien Me chingo a dos De una, ¿no?